El maestro va a venir y me promete hacer, y me promete hacer emotivo. El primero por la hora, ya saben ustedes que no estamos acostumbrados a transmitir tan temprano, pero en esta ocasión la verdad es que vale mucho la pena hacer la transmisión tan temprano. Esperemos que los que estén en América y en Chile y en esta parte del continente tengan oportunidad de verlo o al menos escucharlo mientras están trabajando. Y para los que están en España, ya es una hora donde algunos ya van saliendo del trabajo, ya se van llegando a casa y tienen oportunidad de vernos, pues les vamos a estar muy agradecidos a todos los que se integran al programa. Un síndrome Renfield especial, un síndrome Renfield que valía mucho la pena cambiar el horario porque tenemos una súper invitada. Ahorita la van a conocer todos ustedes, pero primero vamos a invitar a que se integre al buen César Mancilla. César, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, estamos bien. Después de mi periplo por México, fui a las tierras de don Agustín, aunque lamentablemente no lo pude ver, estábamos un poco lejos. No, no estoy en su oportunidad. Pero ya estamos de regreso acá en este podcast llamado Síndrome Renfield y con una gran invitada, así que llegué, pero justo al momento preciso para este programa. Sí, César, no estuvo en el arranque de la temporada, como todos ustedes saben, porque estaba sufriendo en las paredes secas playas de Cancú, mojándose los pies en el agua tibia, caminando por la playa de Talco y yendo a las pirámides y todo lo demás. Se tomó un vampiro, por cierto, nos envió evidencia de que se tomó un vampiro, después igual compartimos el video para todos ustedes. Y ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a tener a nuestra querida invitada, la vamos a integrar en la transmisión, Pilar Pedraza. Pilar, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, encantada de estar con vosotros y encantada también de que vayamos a hablar de vampiras. De vampiras, sí. Hemos hablado de muchas cosas, pero la verdad es que el tema de vampiras no lo hemos tocado como debiera de ser. A detalle como se merece. Voy a comentar para los amigos que no conocen a Pilar. Pilar es una, para nosotros, los que nos gusta este tipo de lectura, es toda una eminencia, es una referencia, ha escrito narrativa, ensayo, cuento, ha hecho muchas cosas. Ella es doctora por la Universidad de Valencia desde 1982. Ha sido profesora de cine, ha hablado de cine, habla de literatura, conoce un montón de cosas, es curadora también de libros. O sea, ha hecho copilaciones y sobre todo pues ha escrito. Ha escrito un montón, ha ganado bastantes premios, ha ganado el premio, un premio de la ciudad de Valencia que se llama Las joyas de las serpientes. Es también un premio que se llama Lucifer, bonito nombre de ese premio, por cierto, en 2012. Y bueno, el último premio que tiene es un premio que se llama Panicas en 2019. Fue finalista de los premios Celsius en 2020 también por la novela fantástica de ciencia ficción y de terror. Entonces, Pilar, la verdad es que para nosotros es un privilegio tenerte aquí, es un gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Y la verdad es que nos sentimos halagados. Esperemos no defraudarte. Muchas gracias. Yo espero no defraudaros porque no soy muy de pantallas y de comunicación así moderna y eso no, no soy muy de eso. No, pero nada, no disfrutemos. Por favor, por favor, por favor, por favor. Sí, no, para nada. Incluso comentarle a nuestros amigos que según tengo entendido por lo que Pilar nos comentó, es la primera charla que tiene así donde sale ella en cuadro de pantalla. Sí, sí, es que me horroriza mucho ver mi rostro en una pantalla. Yo he tenido un cargo político y he salido mucho en la televisión, en los diarios, en los noticiarios y tal. Y eso me horrorizaba totalmente. Y desde entonces, desde hace muchos años, no he querido salir en la televisión. Tengo algún que otro invitación de las televisiones españolas y tal, y siempre digo que no, porque dirán, esta señora está loca. Pero es que no me gusta el medio, pues, hombre, me resulta frío el medio. Pero también puedo hablar con los amigos así, como que es la primera vez, pero ya estoy con vosotros como si hubiera estado toda la vida chupándonos la sangre ahí. Eso, eso, sobre todo. Pues nosotros te vamos a chupar un poquito de sapiencia el día de hoy, un poco de sabiduría. Este, y sobre todo, hablar, hablando de vampirezas, ¿no? Como ya lo habíamos dicho cuando te mandé la invitación que te dije, Pilar, es que nosotros queremos hablar de vampirezas. Hemos hablado de vampiros, de Drácula, de algunas otras obras que hay por ahí, ensayos incluso de viajeros que han recorrido el mundo, este, y recopilando historias de vampiros. Pero nunca hemos hablado de vampirezas y creo que, creo que está mal, porque desde mi punto de vista, y ya empezando con la, un poco con la charla, es que para mí primero existieron las vampirezas. O sea, tenemos a la primer vampira en las letras, que es la novia de Corinto. Entonces, las vampirezas son las primeras que aparecen en cuadro en este asunto de las letras sangrientas, ¿no, Pilar? ¿Tú qué opinas en relación a esto? Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo totalmente. Yo no las llamaría vampiresas, porque vampiresas, en español, castellano, por ejemplo, tiene una connotación de mujeres fatales, o de mujeres frívolas, o de... Yo las llamo vampiras, con el femenino del nombre masculino, vampiras. Y efectivamente, las vampiras son como tales anteriores a los vampiros, aunque hay una mezcla de ambos en las culturas antiguas, que son los espectros mal enterrados, o mal... Tienen que han muerto mal, de mala manera, suicidas, etcétera, que van a sus casas y chupan la sangre de sus familiares o de sus amigos y van viviendo de eso. Eso es muy antiguo y son leyendas que están en todas las culturas prácticamente. Pero la vampira genuina y llamada ya así por nosotros es la empusa, que tiene que ver con lo que tú has dicho, con la novia de Corinto, y que es un sujeto. Ya no es simplemente algo de la leyenda que está por ahí, que se habla de esto, de lo que... Sino de la empusa, que todavía no es una entidad transhumana como es la vampira. Los humanos tienen unos transhumanos que son los vampiros y otros muchos. Empezó siendo sobrenatural, empezó siendo una diosa compañera del cortejo de Écate, de la diosa de los infiernos, y siendo una diosa muy temible y que, bueno, pues salía de vez en cuando de las edades y chupaba sangre, sobre todo de los jóvenes apetitosos. Que eso es importante porque toca con lo de las vampidezas. Bueno, por fortuna yo, a mí no me va a chupar un empusa, entonces, porque no... No sé, César, si tú te consideras que... Para ello. Y pensar que se ríe también. Pero sí. No sé si ahora, pero en algún momento de mi vida pude haber sido víctima de una empusa. Pues entonces ha sido ya vampira, porque la empusa acabó sus días con la cultura cristiana, cuando arrambló con las culturas paganas europeas y griegas y romanas y tal. Y el cristianismo, pues, quitó de en medio a la empusa, como tal, y ahí empezó a hablarse ya de vampiros y vampiresas, vampiros y vampiras, perdón. Y ya de ser sobrenaturales pasaron a ser transhumanos. Humanos, pero un poco más. Con la facultad de, bueno, tan admirada por muchos, de una vida eterna, cosa bastante incómoda de sobrellevar y de alimentarse de sangre, porque la sangre, como dice la Biblia, es vida. Entonces, tenemos ya, pues, vampiras como tales en los clásicos griegos y con una tradición que continúa hasta el romanticismo prácticamente. Y hasta los nuestros días también, por supuesto. Pero que tiene unos picos de altura en la antigüedad, con el filóstrato de Alejandría, de Atenas, perdón. Y luego, pues, un pico también alto, muy alto, con la novia de Corinto de Goethe y con las novias, con las vampiras románticas. Y luego tiene, pues, el cine a mogollón, como decimos ahora los castellanos. Pues, las vampiras de nuestro cine, primero han sido hijas o esposas de Drácula, que, por cierto, es un personaje vampírico posterior a Carmila, que es la primera vampira literaria nuestra. Y, bueno, son vampiras en esa tradición de cinematografía clásica. Son víctimas de lo que podríamos llamar el patriarcado. Yo no me gusta mucho decirlo así porque parece que uno está en las hordas de las feministas y no es así. Y, bueno, pues, a partir de los años 70, sobre todo, aparece una vampira empoderada, como decimos también ahora. Una vampira que tiene, en fin, tiene poder y tiene... Y esa es la breve historia de las vampiras. ¿En dónde... a mí se me hace muy curioso, ¿no? Porque es muy curioso lo que pasa con las vampiras porque literal, en la literatura, ¿no? En las letras es un personaje que tiene mucha relevancia o, de alguna otra manera, ella es la que empieza todo esto, ¿no? O sea, son las vampiras las primeras que aparecen en la literatura y después se fueron... se van diluyendo, ¿no? Se van perdiendo, lo cual me parece una injusticia muy grande porque cuando uno piensa en bebedores de sangre, lo primero que nos viene a la mente, pues, es la imagen de... la imagen de un vampiro en género masculino, ¿no? Y se pierde el hecho de que, en realidad, incluso como relación humana o de terror... humana versus terror, la vampira me parece que puede tener incluso hasta... hasta ser un personaje mucho más atractivo, interesante, ¿no? Sí, pero eso es porque, un poco, el reinado de Drácula, que ha sido, para todo el imaginario nuestro, pues, es como el padre del vampirismo, el vampiro único y clásico y tiene, pues, a su alrededor, en su castillo o lo que sea, derivando de un texto de Stoker, pues, tiene unas vampiras que, en fin, que le proveen seguramente de su propia sangre, de sexo, de tal, y él, pues, las gobierna. Eso es el Drácula clásico y lo que piensa casi todo el mundo cuando se habla de vampiros. Claro. Pero Drácula es bastante moderno y antes de él ha habido otras, y entre ellas, vampiras, mujeres, como Carmila, que es anterior. Sí, claro. Sí, claro. Oye, una consulta o un comentario también que puede generar una pregunta. Escuchándolos a ti, Pilar, que hablas sobre, y a ti, Miguel, sobre este papel o este rol de la vampira que se fue como perdiendo, como que tiendo a relacionarlo con la figura de la bruja, que también fue un personaje también como bien maldito o bien apuntado, pero que en el último tiempo ha sido como reivindicado nuevamente. Sí. Desde el punto de vista del arte, desde la antropología, hay muchas mujeres, artistas que se han identificado un poco con eso. Hay cierto símil con lo que le pasó también al fenómeno de la vampira, con lo que le pasó también a la brujería. Sí. Sí. Probablemente sí son dos figuras que la bruja, primero, pues es un personaje casi mítico y luego pasa a ser un personaje perseguido en los siglos XVI y XVII, perseguido, pero perseguido para ser llevado a la hoguera a quemarlas vivas. Y eso es una realidad. Pero luego está una brujería como no mítica, sino mitológica, que está por encima flotando, también en lo imaginario, de una bruja que es más sabia que los hombres porque sabe del campo, de las plantas, de las enfermedades, de tal, y que sí tiene, en realidad, tiene una concreción bastante realista en las hechiceras de la época moderna, todavía no contemporánea, que acaban abortos y que eran, pues, unas mujeres que hacían la competencia a botecarios y a médicos. Por eso sí han existido. Lo que se reivindica con el neopaganismo ya en el siglo XX es volver al paganismo, volver a la brujería como una forma de estar más en contacto con la tierra y con las fuerzas terrestres y telúricas y de ahí viene, pues, la brujería moderna diánica que hay brujas, sobre todo en Estados Unidos, donde más, aquelarres de brujas que tienen su suprema y que ellas, pues, hacen sus rituales, tienen un evangelio, que se llama, sí, evangelio, y hacen sus rituales, pero que ya ni están perseguidas. por el patriarcado, por decirlo así como antes, ni están perseguidas, ni tienen tampoco mucho poder, para que vamos a confundir las cosas. Estas brujas lo pasan bien, se empoderan de una forma, pues, muy, como muy, muy mística y, bueno, pues, tienen sus rituales y sus cuestiones. Pero yo, puestas a elegir, prefiero que las mujeres se hagan ministras y se hagan presidentas de gobierno antes que brujas. Me lo han preguntado muchas veces, y lo tengo clarísimo. Claro, claro. el liderazgo no viene por la brujería, viene por la política, y eso es así. Ni por las vampiras, que son bellísimas y maravillosas, o a veces, y que a mí, personalmente, siento una simpatía tremenda por las vampiras, tremenda. Por los vampiros, menos, y por la cola, ninguna. es un índice de mi feminismo, pero yo, las vampiras, creo como en las criaturas míticas que no tienen nada que ver con las brujas diánicas que sí que están en la tierra, vamos, pero no me sirven a mí para nada. Si podríamos tomar lo que nos estás contando y tus entrevistas que vimos antes de esta conversación, este programa, Síndrome de Renfield, podría entrar dentro de un programa patriarcal y feudal, porque justamente nosotros somos como muy fan de Drácula, y no es que seamos puros hombres, también tenemos una integrante mujer acá, en Carni, que es de España, de hecho, pero sí, somos muy feudales, muy patriarcales, sobre todo porque somos muy fan de Drácula, y respecto a eso, ¿hay alguna figura femenina que exista o que se tenga que aparecer que le pueda hacer el peso alguna vez como personaje a lo que es Drácula, o todavía está muy lejos que aparezca algo así? Bueno, en lo que no estoy de acuerdo contigo para empezar es en que vuestro programa sea patriarcal y no sé qué, vuestro programa el programa a mí me gusta y no sé qué como muy fan de Drácula. Bueno, pues tú eres fan de Drácula y yo soy fan a lo mejor de una vampira filósofa, pero no tiene que decir nada, Drácula está ahí con toda su majestad y con toda su, como Zeus, como el dios de los cristianos o como el dios de tal o como Satán, sabes que efectivamente son creaciones de una cultura en la que lo masculino prevalece, pero eso no quiere decir nada en contra de vosotros, por supuesto. Y en cuanto a las figuras femeninas que puedan ser comparables a Drácula, por ejemplo, en la cultura popular es la condesa Bazzori. Bazzori. Bueno, pues la cultura la condesa Bazzori que al parecer mató a 600 doncellas para bañarse en su sangre y no perder la juventud nunca y eso tiene cierto parecido a lo que sería un Drácula femenino y en algunos libros incluso pues se ha cometido lo que a mí me parece que no, que es un error de identificar a Drácula con la princesa Bazzori. Me parece que no, no, no. Por una cuestión y es que la condesa Bazzori, eso es Bazzori, transilvana y que bueno, tiene una leyenda en torno a sí misma, una leyenda que no tiene Drácula porque Drácula seguramente no existió ese Drácula Vlad Tepes que nada tiene que ver con nada tiene que ver con el Drácula de Stoker y la 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 Bazzori nada tiene que ver con las vampiras auténticas vampiras y además sobre ella se ha acumulado tal cantidad de lodo y de político que hay que quitarle todo lo que hay de leyenda alrededor para quedarnos con la auténtica o no condesa Bazzori porque ella fue una princesa del siglo XVI que bueno pues tenía unas tierras tenía un territorio enorme y había sido le había sido dado legado por sus antepasados y por su marido que murió en una batalla el principio negro que bueno ella tenía una cantidad enorme de tierras y de posesiones pero no tenía ejército no tenía nada con que mantener eso dentro de su propiedad feudal y además tenía una familia de él que quería apoderarse de todo eso y que sí que tenía ejército entonces la la desgracia de la condesa Bazzori es que es una figura masacrada históricamente y que se le hicieron juicios y que se le hicieron toda clase de 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 acusaciones sin una sola prueba y que se la encerró en su castillo en uno de sus castillos para para que muriera allí de inanición y de en lugar de cortarle la cabeza porque era una noble y no querían matarla pues la encerraron en su castillo y allí duró cuatro años y luego murió pero es una figura que si se estudia un poco la historia y no tanto su mito resulta que es una señora feudal un poco pidada porque un poco mal de la cabeza así debía estar por la soledad porque su marido murió joven porque estaba sola porque no tenía ejército y porque tenía a las artías de su marido detrás de ella todo el tiempo todo eso hay que verlo y hay que decir bueno aquí no tenemos a una drácula no es una drácula es una figura es una figura histórica histórica además histórica histórica yo en una exposición que hicimos en Barcelona sobre estas cosas pues conseguimos un retrato de ella auténtico una copia pero de ella y la pusimos al lado de un retrato de Blas Tepes para que hicieran pendante y desde luego daba mucho más miedo Blas Tepes que ella que era una señora pues como una criada con un mantil o no sé cómo lo llamarán ustedes con una faldilla así con cara de imbécil porque tampoco muy así y la ves y dices es la conde Sabatori por favor claro luego claro lees a todas las incluso hay incluso mujeres que se han detenido en en allegar las leyendas y hacer con ellas un revoltijo y dices oye qué mala era qué horrible qué monstruo y no lo que pasa es que políticamente incorrecta y fue no se conocen no hay cartas suyas no se conocen pero se han citado continuamente no hay pruebas de las muchachas muertas y se las cita continuamente porque ella cuando fue sometida a juicio no tenía defensa no tenía y los que la acusaban sí tenían poder para acusarla incluso incluso en el juicio se dice que ella en realidad nunca declaró quienes declararon fueron sus vasallos los que en teoría la acompañaron a hacer esto y bajo tortura entonces uno bajo tortura puede decir que es el padre el hijo y el espíritu santo al mismo tiempo ahí no hay tema todos sabemos las injusticias o bueno no todos sabemos pero los que le hemos leído mucho en relación a estos temas pues entendemos muy bien que todo lo que sucedió en el entorno de Batori es este es una injusticia total incluso han habido algún par de películas que se han querido plasmar un poco esto de lo que sucede en realidad y a mí me entristece mucho el asunto de Batori porque primero quieren alinear a la familia Batori con la familia de Tepes y la verdad es que la línea es muy sutil no sé no podría decir que no existe y después todos los escritores se quedan este incluso este algunos de ellos no todos se quedan solamente en el concepto de que lo hacía por la belleza cuando me parece que un ente con esas esas fuerzas y si lo llamamos ya desde el punto de vista fantástico o sea no por qué pensar solo en la belleza cuando puede tener un vampiro con esas capacidades este también tener poder o tener otras tantas cosas porque solo dejan a Batori en ese punto y por qué a Drácula si lo lo envisten de que aquel que quiere gobernar el mundo cuando ella también tiene tiene mucho más inclusive este fuerza total porque a Drácula le conocemos a sus novias y algunos que otros este este personas más que vampirizó pero a Batori le tenemos una cuenta de 600 que aparecen en los en los papeles del juicio sin pruebas y sin constatación y bueno pues no se puede comparar a lo que debemos llegar es a que no hay una vampira que tenga la potencia imaginaria de Drácula en nuestra cultura no la hay ahí luego en el cine más contemporáneo ya ya de los años 70 a 90 hay unas unas vampiras que muy refinadas muy cultas muy muy lesbianas en muchas ocasiones porque del vampirismo femenino sale una línea lésbica importante en el cine sobre todo y pero no tenemos una pues eso una un personaje como Drácula que según Stoker quería conquistar el mundo pero quería conquistar el mundo por medio de una fuerza que él tenía de de ir y venir a voluntad de no de no morir pero no morir puede ser estar en un ataúd años y años claro y no estás muerto era justo lo que decía de Váter porque no quieres envejecer pero todo el tiempo estás buscando cervello y no haces otra cosa más que estar pues claro es que si no haces otra cosa que eso o que te alimentan de sangre pues ya bastante trabajo tienes pero con alimentarte de sangre como para conquistar un mundo claro y además el hecho de estar creando una máquina como la doncella de hierro como que tenía bastante tiempo para imaginar cámaras de tortura y todo eso cierto cierto bueno todas esas cosas estaban en la época a a mano de quien podía pagarlas podía pagar a un buen ferretero que le hiciera una doncella de hierro ya tenía un punto era como para hacer un men pues torturar y masacrar a los judíos a los gitanos a todo el mundo pues también podían pero eso es la historia no es nuestro amor por los vampiros que es otra cosa no tenía no tenía no tenía en Netflix la condesa Batory lamentablemente bueno este y después ahora pensando de que ya comentamos a la novia de Corinto Carmilla y todo a mí me gustaría platicar de otra vampira que hay por ahí que antecede a Bram Stoker un poquito antes y que también muchos amigos igual y no la conocen pero es una referencia bien importante de la época creo que es un cuento también escrito por una mujer que se llama la Good Lady Duquesne bueno la buena Lady Duquesne es el cuento me parece si es correcto así se llama así se llama es un cuento muy curioso y muy de su época de finales del siglo XIX cuando ya la la medicina está bastante avanzada y se hacen transfusiones de sangre más o menos y se puede pues actuar o ya se tiene la la fantasía un poco imaginaria de 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 concebir muertos que vuelven a la vida si se les hace si se les practica cierto tipo de de medicina y en este cuento pues una señora anciana ancianísima pero totalmente ya arruinada de su vida física pero con mucho dinero pues a las doncellas que tiene a su servicio les van le van haciendo transfusiones de sangre su médico particular que al parecer es como una especie de charlatán pero que sabía y mantienen en vida a esta pobre señora que ya es pues como un insecto seco que no no tiene nada ya pero la van quitando la vida por medio de la de la transfusión de sangre que también es una cosa esto que liana y las transfusiones de sangre de Lucy y de Mina con sus prometidos y novios y amigos y demás pero claro ahí pues la transfusión es de sangre pues ya se sabe que no se pueden hacer de cualquier sangre sino de tu tipo y que no se pueden hacer simplemente con un con una aguja y un cable y que además eso no tiene ningún sentido no no médicamente eso hacer que una persona no muera nunca a base de transfusiones de sangre pues es algo absurdo claro que ahora se está retomando la idea de esa transhumanidad de que no nos vamos a morir nunca porque poniéndonos y quitándonos los los órganos que que ya no nos sirven y poniéndonos otros que tal pues podemos vivir muchísimo más tiempo o incluso ser inmortales algo que depende a mí personalmente me llena de pavor eso porque porque he leído mucho de los vampiros y de tal y algunos de ellos en esto que también se dice dicen en algún momento y para qué esta vida tan que no se acaba nunca que voy a hacer con esta vida que no se acaba nunca estar siempre mordiendo cuellos para para tener vitalidad yo pues para eso mejor me muero claro me quedo dormido en mi en mi sepulcro y estoy con el gran sueño que es otro de los de los elementos de literarios y fantásticos de los de los vampiros el gran sueño el que cuando ya no pueden soportar más la vida humana o alguien que les hace la jugareta de meterles en el féretro y empotrarlos en una pared o en un tal pueden estar así en estado de en estado pues de semi semi muertos pero en un sueño en un gran sueño eso en fin qué sentido tiene tener un gran sueño y tener que ir todas las semanas a que te cambien la sangre claro claro pero incluso esto que comentas Anne Rice lo toca muy bien en en entrevista con el vampiro en la primera entrega no en la segunda entrega donde Lesta ya tiene oportunidad de explicar cuáles son sus orígenes donde comenta que el que lo vampiriza él esa misma noche se tira a la hoguera ¿no? o sea lo hace hace la maldad de convertir a Lesta y él se inmola porque porque incluso se comenta entre entre el mismo entorno de la mitología de Lesta que evidentemente los vampiros se enloquecen después de pasar tanto tiempo en aislamiento y viviendo y viviendo solos ¿no? o viviendo vidas eternas o sea vampiros los vampiros saben que lo que viven al principio lo ven como un como un regalo y después se convierte en una maldición ¿no? es una maldición es una maldición total lo que dice dice en en una película que se llama Bizantium de Neil que también son vampiras ellas y tal lo que dicen es si se puede vivir una vida eterna si se vive con alguien con otra persona con tu pareja vampírica y puedes de alguna manera soportar el tiempo y eso también aparece en otra en otra película relativamente reciente que es los amantes no mueren sí ellos se quieren se visitan no quieren están aburridos pero están aburridos no porque la vida suya sea larga sino porque ven que la cultura que ellos han sido personas muy cultas muy de la música y la literatura y tal ven que esa cultura se está muriendo como vemos ahora que está pasando en algunos lugares y dicen bueno pues nosotros por lo menos tú y yo por lo menos podemos podemos hablar de y comprar guitarras eléctricas de de las de verdad buenas de grandes actores y son pero es esa pareja única él se llama Adam y ella Eve Adam y Eva y son una pareja de vampiros de lo más simpático que se ha visto en las en las pantallas sí no es una gran película muchos no les no les agrada porque porque no es una película gore sangrienta porque es una película que te hace pensar pero y a veces ese tipo de cine uno piensa que el cine de vampiros no puede tener este esencia filosófica inmersa pero la verdad es que es que el personaje como lo decía yo se presta mucho y las vampiras y las vampiras perdón sí se prestan mucho para para tener para tener mucho más eh eh tienen mucho más esencia ¿no? ahora lo que te decía me parece más poderoso el personaje de la vampira que el vampiro como tal que quiere conquistar el mundo ¿no? Claro es como en otra de las películas de vampira importante el ansia en la que bueno la vampira eh Catherine Deneuve va guardando a sus amantes que ya se han muerto o sea o tienen ya el gran sueño y los va llevando a y eso es eh tremendamente emotivo porque ella no no muere pero cuida a sus amantes muertos los tiene en la casa y se finalmente se enamora de otra de otra de otra persona que no es vampira pero que bueno pues que realmente ella tiene que vivir con alguien porque ella pues estuvo en el antiguo Egipto y en la corte del 16 y tiene mucha cultura vivida y mucha tal pero claro sus amantes se marchitan y ella pues va va adelante con un amor humano que es el de Susan Sarandon y justamente lo que comentabas ¿no? cómo cómo esta inmortalidad hace que busques que busques un par ¿no? y un poco lo que lo que le discutía o lo que discuten los vampiros en este caso tengo muy presente esa discusión que hace que Lestad hace con Luis que le dice ¿de qué te sirve enamorarte de un mortal porque lo va a saber morir? o sea ¿de qué te sirve este relacionarte con alguien de una subespecie según como ve Lestad el este el el a los a los mortales ¿no? y con esto me recuerda yo un poco pensando en Gwendoline dentro de sus comentarios que nos hace de hablar de la niña de déjame entrar ¿no? esta esta pequeña vampira que si no no voy a hacer el spoiler pero tienen que leer el libro para que entiendan un poco de dónde viene esta esta niña pero un poco es eso o sea yo veo uno ve la película y ve a este a este señor viejo que se comporta como si fuera un pedófilo que es el que le consigue la sangre porque ella es una vampira muy pequeña que no tiene la fuerza suficiente para para cazar y después se consigue a este Oscar el otro chico pequeño y uno piensa y dice qué historia tan triste o sea qué historia que te rompe el corazón porque Oscar en unos 60 años va a ser el viejo decrépito pedófilo que va a dar al hospital por seguir intentando mantener con vida al infante vampiro claro claro y es lo que decía ese tipo de historias son las que las que nos hacen falta leer o ver esas son las que claro porque una cosa es también no sé si estaréis viendo habréis visto una serie neozelandesa de vampiros que se llama Lo que hacemos en las sombras que está vamos sus creadores son medio neozelandeses y es una serie de una belleza extraordinaria y de una altura extraordinaria y es de humor porque todas esas cosas son paradójicas la vida que no cesa pero que es insoportable los amigos que no los vampiros que no se alimentan de sangre sino son vampiros psíquicos que son los que te dan te rompen la cabeza con sus tonterías o con sus cosas y venga y dale y son palmazos lo que nosotros llamamos unos palmazos estos son vampiros también y viven en la misma casa que los vampiros y los vampiros que viven en la casa donde se desarrolla toda la serie pues hay un vampiro que no se puede obviar nunca y que de alguna manera está ahí siempre que es el vampiro medieval el vampiro que corta cabezas de turcos o de cristianos lo mismo pero que tiene una cultura una cultura que es antigua y que bueno pues que no que no no se puede integrar en un mundo en el que ellos salen del ataúd porque dicen bueno ya he dormido bastante voy a salir voy a buscarme otros como yo y voy a montarme una casa bueno pues estos vampiros del siglo XIII o XIV que ya han perdido toda relación con la historia y con la vida humana que no han estado en la revolución francesa ni en la ni en la rusa ni saben nada de nada no saben manejar un teléfono no saben tal son figuras impresionantemente emotivas también porque dices es una persona o un personaje que viene de otro mundo a un mundo en el que no se sabe manejar luego dentro de la misma casa hay un vampiro romántico que ya se sabe manejar mejor en el mundo del siglo XXI en el que estamos pero que todavía tiene sus cosas propias del romanticismo y una vampira que es extraordinaria porque es una vampira rumana gitana que bueno pues tiene sus cosas también de rumana del siglo XV o XVI y mujer de ahora entonces y sus ligues con los hombres de ahora le resultan pues aburridos porque porque ya no son los caballeros de brillante armadura que ella conocía o que tal sino que son unos muéromos que bueno vigilan garajes de coches y que tal pero que a ella me gusta porque ella tiene tiene gustos vamos tiene poder sexual todavía y no solo para alimentarse sino también porque le gusta el amor y le gusta el sexo y le gusta y esa serie que se llama como os digo lo que hacemos en la sombra yo estoy haciendo un libro sobre ese libro sobre esa serie esperemos que salga pronto para poderlo disfrutar un ensayo estoy disfrutando como una loca porque claro solo ver la serie que es de una belleza tremenda y y el humor con que está tratado lo lo cruel o lo lo sinestro y luego la distinta la distinta tipología de vampiros que va desde el vampiro del siglo XIII está pensando que si los otomanos conquistarán o no esto diría es tal y el vampiro energético que se alimenta de las energías negativas de sus compañeros de oficina y está en una oficina y no sabe ni de qué va la oficina ni nada no le interesa yo os la recomiendo porque desde luego es algo espectacular o sea sí es una gran serie de 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 a quienes nos gustan estas cosas y disfrutamos con ellas y con sus eh y con y con lo lo fino de 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 hilar esto pues yo lo recomiendo y luego que os recomiendo mi libro porque porque ah bueno lo sé sin duda ahorita entraremos a tu libro César tú querías comentar algo no sí eh me escuchan bien que estoy mecanismo ya está sí sí bueno eh queríamos antes de de hacerle una pregunta a Pilar eh quiero saludar a la gente que está conectada a Wendolín que tú ya ya la comentaste Miguel a nuestro amigo Boris López en Carni Cris hay preguntas que ellos dejaron que las vamos a hacer al final del programa yo quería llevarte Pilar como por el lado de de los significados un poco saliéndonos un poco de lo que es los personajes sino entrando un poco en lo que es la 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 mujer misma y es porque yo recuerdo haber leído en alguno de tus entrevistas sobre todo en hablando de tu de tu libro Spectra donde hablabas de la mujer como una revenant como una renacida y usas esa metáfora sobre la mujer y me gustaría un poco que profundizaras sobre eso ¿por qué ves tú a la mujer como una renacida? ¿de qué trata un poco esa idea esa metáfora? sí bueno la idea yo donde más claramente la veo es en algunos escritos de Edgar Allan Poe donde hay siempre una una mujer que ha muerto y que luego de alguna manera renace o vuelve o vuelve en su hija o vuelve a través de su hija esa ese tipo de la tipología de la de la muerta que resucita pues es muy es muy está muy extendida en temas como el de el viudo que pierde a su a su esposa y la y la adora tanto que hace una imagen con ella y una cosa parecida al mito de Pygmalion pero con muertos y la revenante es la Eurídice de Orfeo la que viene al mundo otra vez después de muerta pero que tiene muchos hay muchos inconvenientes para que realmente esté viva otra vez y pueda relacionarse es una especie de vampira pero más yo diría que que más más simbólica no hay revenantes muy famosas Eurídice sería la más o las de Pou las que las que nos atañerían más y esa madre el significado de esa madre es bastante oscuro bastante hay que ir al psicoanálisis para saber un poco por dónde por dónde entrar a ese tema y al psicoanálisis de Freud pero también al de Lacan y ahí ya nos perdemos un poco porque según algunas y algunos psicoanalistas pues sobre todo nosotros nos hemos hecho hombres o mujeres saliéndonos de la madre no sólo saliendo del cuerpo de la madre sino saliéndonos del cobijo de la madre matando de alguna manera a la madre hay otras teorías que es matar al padre pero el de matar a la madre también es es interesante porque y de alguna manera pues el poeta o la poeta o tal cuando piensan o escriben sobre la revenant es la madre muerta que no murió del todo en el inconsciente y vuelve vuelve a veces a veces con el con la con el aspecto de la amada una amada que ha muerto tal pero que siempre dentro de todo esto está la mater mater tenebrarum que es lo de lo de Thomas Quincy y Darío Argento la madre de las tinieblas que siempre está en el fondo de todos nosotros que nosotros hemos emergido y cuando ella nos cuando ella quiere acceder a nosotros no lo hace directamente sino sino a partir de una amada que me suscita o es un tema bastante en fin yo para escribir el libro de Spectra me las vi muy negras porque era un tema difícil difícil y sobre todo difícil de explicar sí ya cuando lo lees leído pues y con sus notas y tal pues sí pero para explicarlo en dos palabras pero yo creo que con lo de Euridice y y las muertas resucitadas de Pou pues muertas que están muertas pero que dentro al cabo de un rato parece que están vivas y luego otro rato parece que están muertas hay un cuento de Pou de esa sobre ese tema son todas ellas hijuelas de la madre muerta y la madre muerta es la mater tenebrarium que es la madre de todas las tinieblas ok bien y este ahorita ya para antes de empezar a a a platicar de nocturnas hablando de vampireas la última pregunta en relación a esto o creo que tema que me gustaría que desarrolláramos entre los tres es en la actualidad ¿no? qué imagen qué qué vampira es la que la con la que más identificas o la que más ubicas dentro de todo esto que porque hemos 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 brincado desde las muy recientes pero ¿con cuál te identificas tú Pilar? o sea de las vampiras modernas porque y hay un montón o sea incluso estoy casi seguro que nos podrías decir alguna que nosotros no tengamos ubicadas porque porque este es la literatura y los medios digitales y el cine y la televisión nos han dado un montón de personajes bien interesantes pero para ti de las modernas ¿cuál sería la vampira con la que más te identificas con la que más te quedarías? Yo no no me identifico de verdad con ninguna de las vampiras porque sé de dónde vienen y sé que vienen de pues de de la impusa que quiere volver a la vida a base de de sangre y de sangre si puede ser de joven de un joven y y eso a mí en el siglo XXI me resulta un mito muy 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 agradable desde el punto de vista desde el punto de vista erótico y desde el punto de vista de la belleza pero no me identifico con ninguna del mismo modo que no me identifico o no tengo mucha simpatía hacia la figura de la bruja porque hombre me identifico con la cantidad de brujas 300 o así que se quemaron en el siglo XVI XVII en Europa me identifico como igual que con los judíos muertos por los nazis claro pero no me identifico con ellas yo no ellas para mí son un hecho histórico ahora yo me veo de alguna manera como bruja de las que actualmente hacen sus brujerías y tienen sus aquelarras y tal no no yo me me identifico más con mis libros y mis o en un parlamento con un micrófono delante diciendo lo que hay que hacer claro cambiando un poco nada más la pregunta es cuál de las vampiras actuales es la que más te gusta como personaje de las actuales ninguna de las actuales es mi favorita digamos mi favorita es Carmila porque de ella parte todo todo parte el vampirismo femenino parte la homosexualidad femenina y parte esa vida esa vida de los ricos del campo de ingleses o sobre todo ingleses que viven una vida de hacerse de un castillo a otro pues un recorrido tremendo para que la chiquita vaya a visitar a la amiguita y ese tipo de cosas me parece riquísimo todo lo que hay en Carmila aunque sea muy poco muy poca la extensión pero con las actuales pues no en fin no me identifico con ninguna me identifico sobre todo si tengo que decir una con la que estoy estudiando de lo que hacemos en las sombras porque es una vampira que no que está casada como yo lleva siglos casada con el mismo con el mismo hombre y están perfectamente cada uno lleva su vida y ella es una mujer con poder como con poder porque aquí lo que se de lo que estamos tratando con las mujeres y los hombres míticos es del poder quien tiene el poder y esa mujer dentro de la casa tiene el poder compartido con el de con el medieval de eso esa ese personaje me gusta lo he visto mucho en el libro porque porque veo que eso es lo que hay que decirles también a las jóvenes de ahora que no saben muy bien a veces se confunden un poco no saben muy bien no 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 encuentran un nicho cultural que las en el que estén ellas bien y y está lo digo en el libro esta vampira puede ser un modelo de poderlo así por las jóvenes bien bien Miguel disculpa siguiendo antes que cambie de tema siguiendo la misma línea de la pregunta anterior quería preguntarle a Pilar bueno cómo sería entonces su vampira ideal sería sádica sádiana empoderada o una feminista puritana pues sería una sería una sádiana una sádiana en el sentido de ser tener la mente libre completamente y y no y sin ningún puritanismo de ningún tipo ni religioso ni político ni nada y sádiana en el sentido de de tener la filosofía del marqués de sade no ser una un asado un asado maso eso no sabes pero una sádiana sí porque esa no hace daño a nadie simplemente dice yo estoy aquí soy igual que tú y tú me tienes que pagar a mí lo mismo que pagas a las otras a los otros con el 20% que me corresponde con su respectiva comisión por supuesto claro bueno eso fue otro día muy bien bueno hemos cubierto prácticamente la primera hora se nos ha ido como agua estoy seguro que la siguiente se nos va a ir de las manos se nos va a escurrir y no la vamos a poder atrapar y paladear lo bueno de todo esto para comentarles a todos los que nos están viendo y escuchando es que el programa queda grabado en la página de Agustín Calmet lo subimos también a diferentes plataformas César se ha encargado de subirlo a Spotify también lo pueden ver por YouTube en en el canal de este culto secreto y también el del síndrome Renfeld también lo subimos subimos de vez en vez los programas así que el programa está hecho para que lo para que lo escuchen y lo reescuchen y lo vean y lo disfruten porque se pasa muy rápido así como a mí se me pasó la lectura de esta obra magnífica la disfruté muchísimo yo había leído pilar de ti algunos cuentos sueltos por ahí apareces en otras en otras copilaciones y todo eso pero pero este nunca había este esperado que saliera una obra dedicada única y exclusivamente a historias vampíricas ¿no? como se llama nocturnas historias vampíricas ¿de dónde nace esta esta obra? ¿cuál cuál es el el origen? porque supongo que ha de ser también un 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 copilado de obras que has escrito a lo largo de los años ¿no? claro efectivamente es una compilación de cuentos relatos que yo he ido escribiendo he ido publicando incluso y que me apetecía desde el punto desde el punto de vista de lo vampírico recoger estas estas obras darles el toque final porque algunas de ellas habían aparecido en sitios de en fin con poco cuidado editorial y eso y y bueno y lo que las une no a todas porque hay algunas que no son vampíricas las tres últimas los tres últimos relatos son contemporáneos no son vampíricos hay uno de ellos que está relacionado con la con la pandemia y de zombies más que de vampiros pero las otras sí y las otras bueno son cuentos algunos de realizados pues de nuevos por ejemplo Madame Guillotine porque en un momento en que yo estaba escribiendo sobre las mujeres guillotinadas en la revolución francesa leía mucho y mucho de estas mujeres y sobre ellas y tal y y y me apetecía muchísimo pues contarla una breve historia o unos breves momentos de de la pre 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 muerte de esta de esta mujer de una mujer una una feminista proto feminista Olympe de Bush que que fue guillotinada por los jacobinos y que bueno pues que me 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 apetecía con todo lo que sabía de ella que era bastante hacer unos momentos de previo el momento previo a la a la decapitación el momento de la decapitación pero contado por otras personas no por ella porque evidentemente no y en el tercero ella como espectro asistiendo a las fiestas de los ajusteciados que de las víctimas que se hacían en los salones en Termidor cuando la restauración o la revolución termidoriana y y las otras pues las que tienen tema gitano porque a mí el tema gitano me me encanta porque es una bueno la el pueblo gitano pues es muy rico tiene hasta idiomas diferentes está expandido por el mundo pero los gitanos españoles que son los que yo conozco tengo algunos y he tenido algunos muy cerca y han sido amigos y tal y me me apetecía porque los 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 gitanos tienen vampiros y vampiras entonces y vampiros vampiro es el vampiro que nace de una mujer de una mujer mortal y de un vampiro que la que la fecundado y estos los vampiros no son medio vampiros medio no y pueden aguantar la luz del sol perfectamente son cazavampiros de naturaleza porque lo que a ellos les su misión en la vida parece ser la del cazavampiro y y tienen también los gitanos el vampiro masculino y el vampiro femenino la la mulé y me interesaba mucho dar a todo eso una forma que se la di pues en tres cuentos los tres primeros cuentos en los que se llaman romanichel vampírica romanichel 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 es la manera de una de las maneras de llamar a los gitanos romanicheles romanichel vampírica romanichel es tres cuentos de vampiros gitanos que no tienen entre sí nada en común salvo que son gitanos o gitanas la la última es una gitana de mucho poderío y luego y luego pues las perdonad es que no no estoy viendo nada 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 no me sé mi propio libro así que pues que has escrito tantos pilar que entre uno y otro no sé muy bien la segunda parte es las gulís la gulí es un término que de propia invención basándome en la palabra gul que en idiomas orientales significa espectro vampiro incluso persona que viene a hacer un mal desde el más allá la gulí fue una vampira inventada por mí misma y esto ya aquí sí que hay pues un cierto regodeo en cómo me gustaría a mí tener una vampira en casa como si fuera una mascota sí justo en el segundo de la de la cúpula dorada ahí tienes a la mascota que es como un tipo tipo desde desde pequeñita que viven en una cúpula y esta chica la cuida y todo y luego se porta mal desde pequeñita que están cazando vampiras los 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 restauradores los restauradores sí y y ella y ella coge una la protagonista coge un bichito de eso se lo mete en la mochila y lo va criando incluso la la pequeña gulí acaba comiéndose al niño de la de la la protagonista pero es una historia vampírica larguísima en la que lo importante para mí era que la gulí que estaba en un en un en un entorno de una catedral que la la cogieron de allí pues que el punto de vista patrimonial de que si tú tienes en tu en tu iglesia en tu catedral o en tus criptas un vampiro cuídalo 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 y no no dejes que la ciencia lo lo examine haciéndole pues una disección o no dejes que esté en un museo como algo en fin asqueroso porque no hay otra palabra mejor para decirlo o date cuenta de que de que el vampiro y su tumba y su sitio y el sitio donde está si lleva ya mucho tiempo forman un conjunto patrimonial y que ese conjunto debes 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 salvaguardarlo como persona interesada en el patrimonio de tu de tu pueblo de tu ciudad o de tu de tu nación no de lo que sea y en ese sentido perdón que te interrumpa este programa tiene esa intención cuidar el patrimonio vampírico de la humanidad justamente por eso nos preocupamos en entrevistar a los autores y cuidar los libros y hacer todo lo que hacemos ya me he dado cuenta ya viendo tu página web se entera una muy bien de 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 eso de cuál es la filosofía de esto que salvaguardar salvaguardar un patrimonio precioso que 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 está allí y que bueno él sería de 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 bárbaros pues sacar a eso a esos vampiros o a ese vampiro en concreto a la buli esta de su eto para hacer una anatomía que no tendría ningún sentido después hay una tercera parte que se llama rosas negras de Turquía que no sabéis si no sabéis no sé si sabéis que en Turquía hay un pueblo en el que durante una temporada las rosas que salen en los jardines y las plantaciones son negras y esas rosas solo se dan ahí las rosas negras que podéis comprar a vuestros amigos o conocidos en en las floristerías no son no son auténticas están en fin sometidas a a a química pero en en este pueblo de Turquía hay rosas negras que que son la fuente principal de vida del pueblo porque esas se venden a millón se venden a millones pero tienen una vida muy corta y cuando después de hacer la primera vamos la primera jornada con ellas pues ya no no existen y para mí la rosa negra significa tiene un significado casi mítico de lo inencontrable lo lo que es efímero lo que es muy bello pero es efímero o lo que tiene en sí por negro por ser negro pues un una 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 especial encanto como supongo que a todos los amantes de los vampiros y vampiras el negro es el color que les apetece el rojo también claro entonces de estas los cuentos que están son cazadoras de almas que trata de unas personas unas mujeres que se dedican a a cazar las almas que están por ahí desvalidas y que se han quedado perdidas y que no saben volver es un tema muy recurrente en toda la literatura y en el siglo XIX no veo mucho tenéis literatura tremenda sobre eso justo las sesiones espiritistas nacen un poco de toda este entorno el entorno es ese más o menos pero para mí el entorno más bien era la muchacha que ahora mismo en el siglo XXII pues acaba muerta en un vertedero porque la han matado unos desarmados o unos en fin y la han dejado en un vertedero y ese alma no sabe volver a su sitio y está siendo objeto de compraventa por otras personas que saben traficar con eso con los almas eso es lo que el apó el cazadoras de almas y el apócrifo de la vampira quemadita es la construcción como relato como un relato como de vanguardia más o menos sobre un poema que hice sobre la vida y muerte de Juana de Arco que es de las heroínas de la cultura pues una de mis preferidas y una también de mis aborrecidas porque ha jugado con ella mucho una tendencia política que no es la que yo practico realmente y la han convertido en una santa santa Juana de Arco ha convertido en santa Juana de Arco la burguesía reaccionaria francesa pero Juana de Arco es otra cosa y es más cosa entonces yo escribí un poema sobre eso me lo publicaron y sobre este poema pero haciendo que Juana de Arco no sea una heroína blanca una heroína de luz que va pues a luchar contra a luchar por su rey y por su nación yo en lo de nación no lo tengo muy claro va a pero es una vampira y es amiga de alguien que sí que estaba con ella en ese momento que es Gilles de Ré Gilles de Ré ha salido también en vuestros comentarios programas comentarios o programas y tal como uno de los Barbazul el ogro que mató a 300 niños en su castillo y tal sí parece que el Gilles de Ré se pasaba un poco con estas cosas pero cuando era joven cuando todavía no se le había enrarecido la posición sociopolítica de 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 persona de muy alta de muy de muy alto estatus todavía no y todavía era un capitán joven lleno de energía y de buenas intenciones y tal y fue muy amigo de Juana de Arco yo a mí como a Batall bueno yo esto lo tomé de Batall porque no se le ocurrió a Batall después de leerme a mí estos dos personajes juntos yo me los imagino en las largas noches por ejemplo de del asedio a una fortaleza o a las Turelles o a lo que sea hablando de quién de qué hablarían dos personas dos guerreros que están esperando la batalla y otro que iba a ser degollado por pedófilo y por monstruo y que iba a ser un monstruo dentro de la historia como la bazori y como la entonces convertí a Juana de Arco en roja le puse otro nombre un nombre trasilvano porque a mí los nombres trasilvanos eslovacos y demás me gustan especialmente y la puse a entrar a entrar victoriosa con Gilles de Rey en una ciudad francesa claro la entrada en una ciudad de una de una vampira y de un futuro en fin en monstruo pues ya me dio bastante como para escribir un relato en el que estas cosas son las que salen a reducir claro y deteniéndonos un poco ahí porque también como bien nos lo comenta Emilio Gómez tienes un cuento que se llama Revolución y Coagulación está lo de Madame Guillotine y todo eso es una etapa que estás viviendo ahora de lo que tiene que ver con Francia por el libro o la investigación que estuviste haciendo o te magnetiza mucho para ti esa parte histórica esa época de tiempo bueno sí esa época la estoy trabajando hace unos años pero yo es que tengo el pasaporte español y nacionalidad española pero a mí me gustaría ser francesa porque yo la cultura que la cultura en la que me siento bien leyendo o oyendo o viendo cine incluso el cine francés me gusta muchísimo me gusta más me gustaría más ser francesa y no ser española porque el español para mí tiene algo de salvajismo que no me gusta nada y que yo seguramente también lo tengo pero yo me gustaría ser francesa ahora por cierto se puede pedir la nacionalidad francesa siendo europeo de otro sitio y no perdiendo la nacionalidad española y eso es una tentación que mi marido y yo estábamos ayer sopesando si no no seríamos franceses claro que Francia también tiene para nosotros muchas épocas muy malas pero tiene la revolución y la revolución es el monumento de la humanidad político más importante que existe porque fue un cambio de régimen y fue muy importante y los países como Europa como España o como que no han tenido esa revolución pues hay algo dentro del alma española y supongo que de otros sitios también que no se ha revelado y que no ha quitado un medio por medio de la de la violencia de una violencia que yo considero en este caso justificada porque bueno porque se trata de cambiar de régimen un país en el que se estaban muriendo de hambre la gente la gente pobre y que no tenían ni pan pues todo eso hace que a mí Francia me atraiga mucho ser francés bastante bien bien o sea bien y y que os iba a decir con esto y bueno y el cine francés que lo puedo ver sin subtítulos afortunadamente pues me interesa mucho me interesa la nouvelle bag me interesa ese país que además de la revolución francesa hizo otras revoluciones y que además cambió de 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 estética en muchas en varias ocasiones y fue la vanguardia de de Europa cuando cuando la vanguardia era algo y fue fue muchas cosas que España no fue entonces no no con eso quiero decir que nada fin nada extraño pero en fin yo me considero patriota francesa y las y las cosas de Francia me interesan lo de patriota francesa es una broma como es como y ahora que y ahora que lo comentas yo estaba pensando que este Francia en alguna de alguna manera representa un semillero de vampiros si si bien no antiguos pero si modernos en la literatura y lo estaba pensando justamente por eso porque Lestat proviene de allá o sea Anne Rice lo sitúa su origen es es francés al menos el apellido también de de Louis tiene que ver con un apellido que viene de ese de ese sitio y si lo pensamos también me parece que la niña de déjame entrar si bien no te pone en el país pero te da una idea de que de que viene de origen de las épocas de los Luis Luis 15 Luis 16 una cosa así por el entorno en el que te ponen me parece que que es un país o una ciudad o una zona geográfica este que actualmente se ha utilizado por algunos escritores para 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 situar a sus vampiros pero Miguel disculpa pero en el caso Dan Rice creo yo también quizá eligió esa nacionalidad porque tiene un nexo donde ella también vivió gran parte de su tiempo que era New Orleans que llegó mucha colombia a Estados Unidos a ese entonces ahí también hace como ese nexo entre ambos mundos entonces también tiene que ver un poco eso si quizá a New Orleans hubiera llegado más gente de Italia por decir algo quizá hubiera tenido una nacionalidad italiana y no sé quién sabe pero de todos más pensando un poco eso y yo lo veo también desde el punto de vista de los creadores de la literatura qué mejor sitio para un semillero de vampiros donde hay caos donde hay muerte donde tienen la oportunidad ellos también de desarrollarse porque la mejor situación para alguien que mata gente ¿no? en México también hay vampiros ya hay vampiros hay novela mexicana que habla de hay novela mexicana que habla que habla de vampiros que están inmersos en toda la violencia actual de la ciudad o sea no perdamos de vista pero para los escritores es es el es el el mejor escenario donde donde hay caos y violencia ¿no? que qué mejor lugar que México para tener vampiros donde matas a alguien y no te encuentran puedes dejar el cuerpo seco en una esquina y no te va a encontrar la justicia ¿no? pero 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 ojo también porque claro que tiene razón en ese sentido pero también nos encontramos con casos donde ponen a los vampiros en la Antártida como ahí en el en el polo norte porque donde prácticamente siempre es de noche entonces también pero 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 aparte César y qué bueno que se está haciendo la polémica no es la es la noche lo que les llama la atención a los vampiros pero también la impunidad que pueden tener la impunidad porque pueden acabar con sí porque pueden acabar con una población completa y nadie les puede decir nada son impunes totalmente y y en donde hay conflicto donde hay guerra y donde hay muerte el vampiro es feliz porque hay impunidad y lo puede hacer sin ningún problema no es lo que les pasa a los vampiros de solo los amantes sobreviven cuando matan cuando este matan al chico que le consigue las guitarras que dicen nos tenemos que ir de acá porque acá si nos acá si nos matan acá si nos van a dar con nosotros hay entonces debería haber más vampiros en México que en Suiza por ejemplo sin duda sin duda sin duda hay que pedirle a Pilar que nos escriba una novela de vampiros que se venga a México un par de un par de meses para que mejorando lo presente es mucho menos aburrida vampíricamente hablando que México o España si claro donde hay caos lo que decía César que me ha interesado porque cuando en la novela de Jan Rice que el Luis es es un plantador de que vive en Nueva Orleans en Luisiana pues él tiene cultura francesa se llama es Luisiana su sitio pero cuando llega a París para él se abre el mundo entero es algo como una una explosión de vida y de cultura porque él enseguida va a las a las óperas a las a los conciertos a todo y la niña no no la que tú decías sino ella la niña vampira Claudia pues también parece bastante más feliz en París que en Nueva Orleans que ya se aburría un poco la pobre de comprar muñecas que todas eran iguales y en París había más más posibilidades pero bueno regresando al libro este no nos no dudamos porque te atrae tanto es un país bellísimo yo te digo no es no es presunción pero he tenido oportunidad de estar ahí un peor de veces y este y bueno pues es es un lugar donde hasta los grandes quieren ir a morir y Jim Morrison la hizo con todo este es un claro ejemplo de 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 cómo es un lugar bien interesante y después viene el de la quinta parte que es la vampira peregrina ¿no? la vampira sí efectivamente que es bueno la vampira que es está fuera de de su del recogimiento de su ataúd y está pues viviendo una vida de de idas y venidas de peregrinaje la primera de todas de estas dos tiene que ver con los cuentos de Sherezade de las mil y una noches porque la vampira que sale aquí es Sherezade y Sherezade pues va contando sus cuentos al al sultán va va adquiriendo un día tras otro a base de cuentos aunque llegamos un momento y mientras ella se va se va nutriendo de la gente de la corte porque ahí había mucha gente también y había muchas oportunidades pero ella llega un momento en que se le se le se le se le acaban los cuentos y piensa se me acaban los cuentos y aquí me acabo yo porque aquí me mata este cortándome la cabeza y matándome como como se mata a los vampiros y entonces entra se le le da la idea de entrar en la biblioteca de Alejandría porque ellos están en Alejandría es el imperio otomano y la biblioteca de Alejandría que había sido salvada por por el por el Mohamed correspondiente que había conquistado Alejandría y había dicho a su a su gente que la biblioteca ni tocarla porque era una biblioteca de mucho de mucho interés bueno porque la vampira esta se dedica a ir a la biblioteca de Alejandría para tener historia a tomar al bibliotecario y a leer cuentos ella que va sacando de aquí y de allá y va manteniendo al al sultán todas las noches con cuentos muy diferentes y tal y él encantado estaba encantado de que no se le acabara a esa mujer del repertorio hasta ahí puedo contar porque si no sería si no se pierde pero ahorita fíjate que lo comentas digo para empezar este magnífico de tu parte que hayas que hayas tomado un personaje de de literario también ¿no? de otra cultura para para vampirizarlo y ahorita estaba pensando justamente en este en Penélope ¿no? o sea también hace algo muy parecido nada más que a ella la cachan pero 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 bien podría también ser una 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 gran vampira Penélope donde donde puede estar de alguna manera viviendo de los pretendientes ¿no? y teniéndolos ahí cautivos todo el tiempo en su casa dormían en su casa comían en su casa y ella podría estar este bien bien a gusto este haciendo de las suyas mientras mientras llegara este Odiseo ¿no? eso podría ser ahí una un buen pretexto para otro gran cuento ahí Pilar que lo puedes desarrollar bien y y ya por último traemos este los desastres de la paz que es donde comentas este cuento de la pandemia yo 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 creo que todos los que podamos leer estas estas últimas esta última parte nos vamos a identificar con el encierro y con todo lo que vivimos ahora es un cuento bien fresco ¿no? es fresco porque está vivido claro porque yo durante la pandemia en los primeros días que no se podía salir para nada yo me iba de mi casa y me recorría a Valencia Valencia sin nadie sin un alma sin coches sin nadie y fue por primera vez pude ver una ciudad una ciudad civilizada y una ciudad hermosa y con sus monumentos sin nadie absolutamente y sin ningún ruido eso me impulsó a escribir claro eso eso nos pasó a muchos escritores que de repente descubrimos nuestras ciudades y dijimos ay pues esto esto que que pero claro detrás de eso está lo de los zombies que no lo cuento para no el que quiera leerlo pues que lo lea tranquilamente sí sí no sí bien interesante a mí me gustó me identifiqué y ahora bien que lo dices de alguna otra manera cómo la ciudad se convirtió en en un paraíso inexplorado a pesar de que vivíamos en ellas ¿no? inexplorada totalmente porque no la conocemos bajo esas condiciones no no la conocemos no en realidad no conocemos el lugar donde vivimos así como 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 estoy casi seguro de que Drácula no conoce todas las piedras de su castillo sí pero pero lo que más se asemeja quizás es eso el castillo de Drácula sin nadie nada más que él que es una sombra claro y y nada más y Jonathan allí pues un poco atontado porque Jonathan yo no sé qué pensáis vosotros pero me parece siempre una figura un poco débil y un poco pues que no no sabe adaptarse ni 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 pelear contra lo que sea que haya sí incluso hay un libro que ahora estoy leyendo por acá se los voy a compartir porque es el libro de la mochila ahora el que traigo este ah sí que justo sí 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 creo que lo tengo creo que lo tengo sí y justamente analiza Jonathan desde diferentes puntos de comportamiento cultural y todo eso y dice eso o sea personaje que 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 es gris que pierde la hombría y que al final la obtiene pero 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 que sí este su estructura como personaje tiene mucho de lo que tú acabas de comentar este y que y que justamente comentarles a nuestros amigos que a Alejandro Lillo lo tenemos comprometido ya para el programa ya me confirmó que que nos va a acompañar el autor de este de este de este libro entonces este ya les haremos llegar la invitación a todos para que nos acompañen también a él a escucharlo a él estamos entrando al último tercio del programa y creo que es buen momento para para responder preguntas César ayúdanos con eso porque tenemos muchas muchas inquietudes Pilar has generado mucho revuelo acá con nuestros amigos y y no queremos irnos sin que ellos tengan la oportunidad de escucharte en primera voz este responder sus preguntas César por favor sí vamos a leer y saludar a otras personas que no han escrito y que son fieles auditores o video escuchas de de nuestro podcast por ejemplo saludamos a Carlos Cepeda que es un amigo de Chile fanático de nuestro programa gran amigo un saludo para ti nos habíamos saludado a Wendolin y nuestro colaborador y amigo Boris López pregunta lo siguiente dice Pilar algún libro moderno de esta temática que hayas leído en los últimos años y que quieres se ha cortado se ha cortado se ha cortado ahora sí ya vamos a leerla de nuevo así que he estado con problemas con mi computador ya la pregunta dice Pilar algún libro moderno de esta temática que hayas leído en los últimos años y que quieras recomendar a los aficionados a este video podcast pues realmente no he leído muchos libros recomendables sobre los que tengo en los últimos años he estado sumergida en los clásicos clásicos y tú me señalas un me señalas a Valdemar y en Valdemar está todo sí sí Valdemar esos chicos de Valdemar ojalá algún día podamos tener la oportunidad de entrevistar a alguno de los editores de Valdemar son tremendos tremendos nos muerden nuestra cartera muy seguido la verdad o el señor Ciruela que también es tremendo ojalá también podamos entrevistarlo algún día yo he trabajado en alguna cosa con él y ahora son maravillosos tanto Ciruela como Valdemar son grandes editores sí sin duda sin duda entonces no tienes alguno reciente que digas este no reciente no y clásicos pues todos los que ya comentamos entonces clásicos los que comentamos hay otros menos menos conocidos y más de menor calidad literaria o de menos de la época del siglo XIX hay varios hay varios escritos sobre vampiros y sobre pero no sé yo me quedaría con lo que tenemos y aportaría lo que lo que pudiera a lo que pudiera llegar bien César otra más de preguntarle sobre sobre Crepúsculo pero al final lo voy a hacer así hay tiempo Crepúsculo si si lo leíste Pilar Crepúsculo sé de que va para como estoy pues investigando todo lo que puedo en las fuentes de lo que hacemos en las sombras y ellos citan Crepúsculo de vez en cuando para reírse de él pues naturalmente he tenido que verme la saga de Crepúsculo lo entera lo mismo que la entrevista con el vampiro no solo en la película maravillosa de Neil Jordan que la he visto varias veces y cada vez me gusta más porque es una gran película que me gusta la novela de la señora Rice que es como un ladrillo así de grueso lleno de pues de cosas que no vienen al cuento o de tal que lo hubiera podido escribir tipo Carmila y hubiera sido maravilloso pero claro tanto hablar y hablar no lo recomendaría no lo recomiendo y con Tolkien me pasaba un poco parecido encuentro que tantas hojas hablando de la tantas hojas hablando de cosas que que no benefician a la narración para nada y que tampoco son cosas que digas bueno están están también escritos y están en literario que no me importa que esté horas y horas dándole a esto claro es el caso pues no y luego cuando los vampiros entre sí sobre todo Armand y Luis conversan de cosas metafísicas ya ahí puedes cerrar el libro y pasar a otro capítulo porque ahí ya la señora Raíz se entusiasmó seguramente se entusiasmó hay que hacerlo más pequeño por lo por lo por lo que veo no eres muy aficionada a los libros de de lo cual no está mal o sea yo no conozco todos los libros de Armand Raíz porque tiene muchos y seguramente alguno si los conociera bien pues diría pues este que a lo mejor no sería precisamente la conversación con el vampiro pero la conversación con el vampiro es es un poco tóxica porque se hace se hace puritana además es un libro muy puritano y muy con un pazos religioso que planea por todo él que dices pero ¿por qué me pones a este Luis que parece como Jonathan ¿no? que siempre está llorando y quejándose y tal pero que es vampiro y que ha sido vampiro y que tiene una amante de cinco años vampira y que tampoco es un angelito claro por supuesto tú misma me cuentas porque hay que ver las relaciones con de Luis con 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 la niña sí con esta Claudia con él mismo a Saúd y cosas así no solo duermen ¿sabes? entonces no me gusta igual yo creo que se ve un poco lo enrollada que estaba en raíz con su tema religioso también sí bueno porque ella era tenía una mente religiosa si no no estaría tan empollado una persona que está tan empollada y que quiere sacar todas las capas que hay en un tema desde el punto de vista de Dios de Jesús Cristo es no que solo que esté empollada es que ella misma es una puritana es una puritana o es puritana yo lo empleo como 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 positivo y como negativo según me interesa claro claro bien me estoy metiendo no, no, no pero está bien el libro lo he leído y lo he leído con gusto pero con ese gusto que dices ay no sé la película mira cuando Neil Jordan y ella tuvieron que hacer el guión porque lo hicieron juntos ahí o debió haber muchas peleas entre ellos o Neil Jordan tiró la toalla y dijo vale ya lo haré yo como porque hay muchos decalajes ahí muchas muchas cosas que no cuadran que no que no que la película son mucho más atractivas que la novela porque la novela es que es 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 un tomar de aquí no es una cosa sí son muy amplios y todo a mí lo que me llama mucho la atención y no sé si sea cierto pero Anne Rice desea en sus entrevistas que se tardaba seis, siete meses en la investigación y que el libro lo terminaba describiendo en quince días lo cual no sé si fuera si fuera cierto pero me parece que este que encontró la beta al final de cómo poder ir generando sus historias yo creo que cada escritor tiene un método ahí ya no nos podemos meter porque efectivamente un escritor puede estar allegando materiales y siendo muy meticuloso con ellos y tal mucho tiempo y luego darle un subidón de escritura y escribirlo en una semana y ya pasaba a muchos de mucha calidad entonces ahí ya no sé qué decir bueno a ver César otra preguntita que tienes por ahí si este programa el síndrome de Renfield fuera un periódico sensacionalista pondría Pilar Pederaza ama Crepúsculo odia a Anne Rice no 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 ya lo que está haciendo César como buen periodista periodista amarillista es que te está poniendo palabras que no has dicho ahí cuidado no yo bueno una de las cosas que menos me gustan de este mundo en el que estamos ahora en 2020 es el amarillismo claro es un amarillismo además galopante o sea va a más a más a más y no sabes mucha nunca mucho dónde dónde empieza eso dónde por qué están intoxicando tanto sabes los medios de comunicación casi todos los medios de comunicación pero sobre todo los que están pues intentando desestabilizar las cosas por lo menos en España ese es el ese es el la idea que tenemos muchos que estamos muy cómodos con el con la prensa porque la prensa nos no nos nos desinforma mucho en mi en mi casa ya hemos llegado a la conclusión de que no hay que ver la televisión para nada la tenemos desenchufada y para nada y los periódicos tampoco porque es que no entonces me diréis y entonces cómo te y tú pues sí yo me hago mis composiciones de lugar pero no quiero que este amarillismo se vea como tan natural como que en la prensa han dicho esto en la televisión han dicho lo otro en tal revista literaria dicen que Pilar Pedraza odia Crepúsculo pues no es verdad nosotros si lo odiamos o sea si yo digo levanto la mano para que cualquier revista literaria sepa que Miguel Muñoz alias Agustín Calmet odia Crepúsculo pero pero nada que ver César no no estés amarrando navajas y mejor leen las preguntas vamos a leer otros comentarios vamos a saludar a Emilio Gómez que nos dice el primer relato de Pilar Pedraza que yo escuché se llama Revolución y Coagulación Emilio Gómez le mandamos un saludo Carlos Reyes Velasco dice gracias por esta sensacional charla con Pilar Pedraza saludos desde AGS que será Aguas Aguascalientes Aguascalientes México México Wendolin Esmeralda comenta que Lofra que momificó a la diosa mono los amores eternos están en todos lados nos comenta ella hay hay una serie de libros que tienen hasta su propio colegio la casa de la noche y justo la protagonista es una chica dice también Wendolin los vampiros de Poppy Zeta Bright que tiene los gemelos que se alimentan de la pieza de las cosas también comenta aquí Wendolin Miguel apenas estoy leyendo el magnífico ejemplar de nocturnas me parece que la maestra Pilar tiene una prosa exquisita se transporta a esa España rural o urbana de hace unos años nos dice Emilio Gómez también y ahí quiero hacer una pausa César justamente antes de empezar el programa le comentaba Pilar que los primeros cuentos de las gitanas y todo yo sentía como que ella había ido a buscar su diario de la infancia y todo eso y compartir y compartir experiencias la verdad es que me encantó mucho como lo escribes como esta niña que explica como creció entre vacas como crece en el campo iba a llegar a los gitanos y todo lo demás o sea lo disfruté como no tienes idea y yo decía pero bueno que Pilar es de Rumanía o de donde es me gustó muchísimo todos somos de todo de Transilvania somos todos tendríamos que tener pues el carnet de francés y de Transilvano yo por lo menos claro muy bien creo que esta creo que no fue respondida pero Boris lo que nos dice Pilar aparte de tu antología nocturna tienes más relatos contenidos en otros volúmenes tuyos que estén emparentados con esta temática vampírica bueno tengo revolución y coagulación que ha mencionado otro de los compañeros que es de la revolución francesa también y también vampírico hasta en fin totalmente y luego sí algunas cosas pero sería un poco difícil ahora sacarlas pero sí no es un tema que me interese solo para un rato o para un libro o para una época no lo tengo bien asimilado el vampirismo mío es ateo pero vampírico de pieza a cabeza y en ese sentido vas y vienes con los vampiros porque porque has escrito de un montón de cosas o sea has escrito de terror has escrito de de brujas has escrito de de cosas metafísicas y todo ¿cuál es de todos estos temas es el que más el que más te atrae o el que más has desarrollado que sientes que es el que te gusta más? quizá el que más y el que menos se conoce es la mitología griega y romana de la que yo tengo un libro de Valdemar bastante bastante grueso que se llama Eros ha muerto que son relatos de los niños del Olimpo de cosas que hacen los niños del Olimpo aventuras y tal y al mismo tiempo reflexión sobre cuestiones de la de la mentalidad griega y romana desde el punto de vista casi siempre erótico y ese libro pues es curioso no sé no sé si sería muy muy bien y aprovecho aprovecho el espacio para reclamarle a a los señores Valdemar supongo que ellos no ven este programa pero a todos les voy a hacer les voy a hacer la reclamación porque el libro de Pilar Pedraza que tengo acá no ha llegado a México los que lo tenemos es porque lo hemos comprado por Amazon o por otros caminos y ya hay bien poquitos este libros que ella ha escrito que nos hayan distribuido acá justo el que acabas de comentar que me lo voy a apuntar para conseguirlo no está al menos yo no lo he visto acá en México ¿no? Eros ha muerto y pensando en los vampiros volviendo a los vampiros hay un libro que ahora están traduciendo una editorial italiana que se llama La pequeña pasión que toda ella está recorrida por un vampiro y esa no es que sea una novela de vampiros pero sí que toda ella pues es vampírica y es es una de las que más aprecio tengo y que bueno si los italianos se enrollan bien y la leen pues bien ¿y de qué editorial es esta? De La pequeña pasión Pilar Es una editorial que se llama Cencella En España cátedra En España cátedra porque cátedra se ha hecho vamos lo hacen entre los dos Ok Hay una espera no no es que te lo estoy diciendo mal hay una edición en cátedra que se llama La pequeña pasión y otra edición que es la italiana en italiano que van a hacer los italianos pero en cátedra está La pequeña pasión Ok bueno para buscarlo también Esa tiene es de estas cosas mías que se mueven mucho que se mueven tanto que luego no sabes se me olvida un poco como por dónde están y eso Sí Cátedra y Tusquets Ah Tusquets que también es una gran editorial de Tusquets También también yo he he trabajado bastante tiempo con Tusquets hasta que Valdemar fue donde fui a aterrizar porque porque mi temática era Valdemariana totalmente Sí sí sin duda estos muchachos de Valdemar ando intentando encontrar el contacto de alguno de los editores para que nos regale un espacio ojalá y algún día lo logre Nos regale unos libros que nos queda decir Sí que nos regale unos libros está bien No porque porque aparte es una editorial muy querida por todos los que los que amamos este tema de lo juro lo vampiro lo gótico Claro todos todos Sí Si vienes en la historia del libro de Madrid la caseta de Valdemar está siempre abarrotada de gente muy fanática de Valdemar y que tiene colecciona libros de Valdemar y que sí sí tiene tiene mucho peso en España Además se ven lindos en el librero los libros de Valdemar Y son muy bonitos muy bonitos sí por todo la serie gótica que es la más bonita pero tiene varias colecciones Fíjate que en ese sentido para los que los que somos pues yo digo enfermos de comprar libros y libros bonitos y buenos libros nos sentimos nos sentimos muy huérfanos cuando Tim un más desapareció que lo que lo absorbió Grupo Planeta y que se encargó de destruirlo y todo lo demás para nosotros era una gran editorial Tim un más era lo que lo que ahora para muchos es Valdemar pero aparte Tim un más era un poco más abierto porque absorbía también autores contemporáneos nuevos tenía clásicos tenía un montón de cosas bien interesantes y no escatimaba en traducir este bestsellers de 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 fantasía o de o de otras cosas así que ahora nos queda Valdemar y algunos otros que hay por ahí esperemos que Grupo Planeta no voltee a verlos nunca a ver hay muchas editoriales jóvenes que están surgiendo en en España con de estos sobre amantes de estos temas y hay muchas entonces es cuestión de no desesperar porque Valdemar está ahí pero alrededor han crecido muchas que tienen cosas muy interesantes ahí tenemos una editorial pequeñita que se llama Gérald y de Editores que ya después esperemos que siga creciendo pero pero tienen ese ese afán ¿no? de de ser de tratar los temas que a ellos les gustan y muy bien yo en ese sentido pues estoy muy contenta porque los libros que Valdemar a lo mejor no 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 publico en Valdemar porque son más pequeños o sea siempre tengo sitio donde donde ir a parar bien César tenemos más preguntas por ahí algún algún otra cosa que estemos olvidando no preguntas de la gente no yo yo la verdad tenía una pregunta que no sé si la quería dejar para bueno si era para el inicio o para el final no sé porque se arranca un poco de todo lo que habíamos hablado en el sentido de que por qué crees tu Pilar que ya sea en España no sé si pasará en México por lo menos en mi país Chile la temática fantástica no es tan abarcada o tan prestigiosa como de la memoria histórica que acá en Chile por lo menos lo que más se escribe sobre eso y la parte fantástica se ha dejado un poco de lado para qué decir las mujeres que escriben sobre ficción o fantasía que ahora están que hay mucha mayor cantidad en el siglo pasado era poco lo que se veía porque hay desprecio quizás de tipo de literatura y que no pasa por ejemplo en el mundo anglosajón bueno nosotros tenemos una tradición los hispanohablantes de una literatura que es que que no es fantástica y bueno y los italianos también también en nuestro caso yo siempre lo preguntamos y nunca sabemos exactamente por qué pero en España efectivamente lo fantástico es visto con un poco de altivez por parte de lo más académico o incluso de la novela negra que a mí particularmente no me aporta gran cosa pero que aquí todo el mundo está leyendo o escribiendo novela negra y no sé nadie te dice estoy escribiendo de vampiros sino de novela negra no sé si eso pasa en Chile o en México pero es una una constante y el cine se empeña al cine español se empeña sin saber sin saber los cánones en hacer cine negro y eso por qué pues no sabemos pero así es muy bien bueno pues Pilar agradecerte hemos llegado al final estamos cumpliendo las dos horas las dos horas pactadas del programa se fueron como agua la verdad es que se fueron sí con una buena tapa un vinito y este y algunos lo podríamos pasar toda la tarde platicando pero pero por desgracia todo lo que empieza tiene que acabar también tiene agua y este y bueno tenemos que concluir el programa el día de hoy no sin antes de verdad agradecerte muchísimo tu generosidad la paciencia que hayas aceptado esta entrevista esta charla más que nada la charla entre amigos este y que sea por video que nos habías dicho que causaba un poco de conflicto pero ya vimos que la hemos disfrutado mucho vamos a estar muy pendientes de tus siguientes publicaciones este estos siguientes libros que que nos has platicado los vamos a tener súper presentes para que después ver si en un par de de meses años o días podamos volver a charlar nuevamente muchas gracias por todo lo que nos has compartido y sobre todo Pilar muchas gracias por todas las letras que nos has dado la verdad es que los que hemos tenido oportunidad de leerte lo hemos disfrutado muchísimo y este y y darte las gracias es muy difícil en ocasiones sentarse con un autor que has disfrutado de su obra y darle las gracias no queremos desaprovechar esa oportunidad a nombre de todos los que te han leído que son algunos muchos seguidores de nuestra página darte las gracias por todo todo lo que has hecho para nosotros yo lo he pasado muy bien pensé que esto sería por el medio no por vosotros un poco más incómodo un poco más pero no la verdad es que ha sido estupendo pero también porque vosotros sabíais al por dónde íbamos porque no todos los entrevistadores o no todos los tal saben muy bien por dónde va en los asuntos y vosotros tanto César como tú Miguel sí Miguel Miguel Agustín Agustín el primero que 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 supo lo que eran los vampiros lo dijo y Voltaire se lo creyó sí aparte difícil encontrar el libro de Voltaire el diccionario filosófico yo tengo de físico pero bueno pues muchas gracias a vosotros porque sois encantadores y porque me habéis brindado una 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 posibilidad de como no sé si por el medio porque yo he querido calentarlo más porque es frío pues he dicho muchas barbaridades supongo que todo el mundo las pasará por un filtro y dirá nuestra señora loca no está y tampoco es antiespañola no bueno no no es que es que lo que todos nos ven deben de entender que esta es una charla de amigos y en las charlas de amigos se dice lo que se dice yo lo he tomado así yo lo he tomado así pero eso me he dejado llevar muchas gracias no al contrario gracias gracias a ti César con que con que quisiera cerrar no también quiero agradecer a Pilar no cerrar no cerraría con nada simplemente dar las gracias a todo el mundo y no cerrar nada dejarlo todo abierto y que entren todos los vampiros yo quiero agradecer más que nada a Pilar por su tiempo por sus ganas de conversar como decía Miguel por la oportunidad de hablar con algunos autores y también agradecer a la gente que se conectó al público que como siempre nos apoya nos escribe nos da un comentario positivo para poder seguir conversando de este tipo de literatura que tanto nos encanta así que esperar que me invites nuevamente Miguel en un nuevo capítulo de Siéndome Renfield no sin duda bueno me extraña que siempre pidas que te invite cuando formas parte del staff pero algún día te lo voy a tomar en serio y no te voy a invitar me hago la víctima me hago la víctima se hace la víctima Pilar pero un día no lo voy a invitar para que para que para que se sienta mal aparte para que todos nuestros amigos lo sepan César es el que hace los banners y las imágenes del programa son bonitas muy bonitas a mí mis amigos que lo han encontrado en Facebook todos los lo que habéis mandado y eso me han vamos me han incluso preguntado si podían ver esto en cualquier en algún sitio por YouTube o por tal y yo les he dicho que seguramente sí vamos yo no lo siento voy a compartir los bonos los han visto y han preguntado y eso muy bien bueno pues por desgracia nos tenemos que ir vamos a dejar descansar a Pilar Pilar muchas gracias César muchas gracias muchas gracias ya saben que el programa lo pueden ver en cualquier momento escucharlo reescucharlo y darse cuenta como César le gusta estar amarrando navajas y provocando a los invitados a que digan cosas que no dicen pero bueno bueno ahí está que la pasen bien que la pasen bien hasta luego bye hasta luego chao 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 chau 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 Gracias.